Cosa que me han dicho hoy, el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti y Carlo Ancelotti están encantados y felices con Ceballos. Buenísimo. Oye, ¿qué tal está? ¿Cómo va tal? Me dicen, es buenísimo. Buenísimo. Están impresionados con la pretemporada de Dani Ceballos. Sí, pero de los 25, pero de los 25 los de afuera. Ya. Dani... Fíjate la mala suerte que tiene Dani, porque Dani tiene una calidad, yo te lo digo...